Señor, pero ante todo, que sea, que sea, tu santa voluntad, la que reina, al final de cada uno, por eso te damos gracias. Amén. Orgulloso de ser campeón y dejar la provincia en alto es lo mejor y a nuestro colegio también. ¿Complacido? Sí, por todo y gracias por recibirnos bien a ese colegio y mucho más por ser campeón. No hay explicación para la emoción que uno siente. Al uno estar al frente de estos muchachos y lograr algo como esto, sin palabras, sinceramente sin palabras, no lo puede explicar uno lo lindo que se siente. ¿Qué significa ser campeón en Liceo Chacarita? Bueno, yo tengo ya como cinco años de estar trabajando en Liceo Chacarita. Hemos ido a tres finales durante ese tiempo y no lo hemos podido lograr. La primera vez, gracias a Dios. Y bueno, ahora, a darle muchas gracias a Dios porque la verdad que es algo hermoso. Así celebraron y reaccionaron los integrantes del Liceo Chacarita, tras proclamarse campeones de fútbol masculino de los Juegos Deportivos Estudiantiles. El compromiso se disputó en la cancha de fútbol de Palmares en Pérez Celedón, escogida por Liceo Fernando Bolio, institución anfitriona, para realizar este partido. Como subcampeones quedó el Colegio Deportivo de Limón. Todo es por mis compañeros que hicieron un gran esfuerzo y por ellos hice esos goles, no solo soy yo. Y seguir esforzándonos para lo que viene después. Bueno, un poco desmotivado, lo escucho, pero siguen siendo también sus campeones nacionales. Sí, son cosas de fútbol, es levantar cabeza y seguir trabajando, que grandes cosas están para nosotros y ahora volver a Limón. Sí, lógico, es muy triste porque ya al final nosotros queríamos ganar la final y ser el número uno, ser el campeón. Pero la verdad, felicitar a Chacarita que hizo un buen partido, aprovechó las oportunidades que tuvo y es un merecedor campeón. Bueno, pero también lograron llegar hasta la final y eso es muy importante. Sí, de hecho sí, claro, estamos en segundo lugar, somos los subcampeones nacionales. Mérito para los chicos que lucharon desde el primer día. En tercer lugar quedó el equipo del Colegio de Santa Cruz y en la cuarta posición, el Liceo Fernando Bolio Jiménez de Pérez Celedón. Fue una fiesta realmente poder atender tanta gente bella de las diferentes provincias toda la semana. Fue una semana increíble, de verdad, de ver el trabajo, el esfuerzo, la simpatía de la gente que nos visitaba y de mis estudiantes, compañeros de trabajo que se unieron realmente por esta final y dar lo mejor. La gente siento que nos ha expresado muy sinceramente, que les ha gustado, que se han sentido bien. Ese era nuestro objetivo. Claro que sí, es esfuerzo, es trabajo, pero vale la pena porque es por los jóvenes. Es la gente del mañana, ellos tienen que vivir estas experiencias porque de esto se aprende. No solamente cuando se gana, sino cuando se pierde, cuando se cae, que hay que levantarse, que hay que seguir adelante, pero vale la pena. Para nosotros como dirección regional que el Liceo Fernando Bolio tomara la batuta de este año y organizara la final nacional es sumamente un gran trabajo de la parte de la administración, como junta administrativa, los mismos personales docentes, la directora, los estudiantes, los mismos padres de familia que se tomaron el reto de organizarla. Y ahí no se nos dio el campeonato, pues sí un cuarto lugar que es sumamente importante. Los equipos demasiado fuertes, los que llegaron a la final, el Liceo Deportivo Limón, como el Liceo de Chacarita, a la puesta de marcador, es muy abultado, pero la verdad que fue dos grandes equipos, los cuatro que llegaron a las finales, sumamente importante, y el Chacarita que se tiene que preparar para el 14 de septiembre, el 22 de septiembre, para los centroamericanos que se van a realizar en Panamá. En el Colegio de Palmares están agradecidos con todas las personas quienes colaboraron con la organización de esta actividad.